Siempre camino flexing por la street, aunque estoy de la mitad detenerme Claro, claro O sea, obviamente ahora yo tengo 22, soy un vivito, pero empecé a los 16, boludo Y a los 16 ya tuve una batalla que me hizo conocido así Después ya me pedían foto a los 16, a los 17 ya estaba de gira en España, boludo Entonces como que fue ahí muy, muy, muy O sea, yo me pongo a mirar atrás y ya pasaron 5 años más o menos ¿Qué tal? Tipo, un poco más Yo igual siempre pienso... 5 y 1 y medio de pandemia, poner Claro, sí, olvídate Yo siempre pienso lo mismo cuando los veo, y a veces hablamos con Luquita Que no sé si no caen en el lugar que están Porque realmente los pibes de estos son muy, pero muy humildes Vos viste que son muy normales, boludo, no tienen aires raros Yo creo que todavía no caíste de la dimensión que tienen Hay algo que a mí me llama la atención, es que no dejan de ir a lugares Viste Nosotros fuimos, vos no viniste porque no te gusta viajar Pero fuimos a San Juan a ver a la selección Y fueron todos a ver a la selección Como si nada Pero es un quilombo bárbaro O sea, en otro contexto jamás irían así Ahora me pongo desde afuera Y a ustedes, es autensiva a ustedes la pregunta ¿Cómo conviven esos dos mundos? Streaming más música Porque uno lo ve de afuera y son todo lo mismo Pero en realidad no son todo lo mismo Y por ahí ellos afuera, internacional Mirá, mirá, cómo se conviven ¿Cómo se conviven, tranquilo amigo? Internacionalmente, esos son de contra conocidos Y ustedes acá, ¿cómo es esa convivencia del mundo stream con el trame? Streamer y trapero Y sí, se dio, bueno, acá justo tenemos de los traperos De los que más streamea Liz streamea una banda Te divierte un montón Está bien, no streamea una banda Cada tanto no le pinta y no pende nunca Claro, claro Pero sos de los que más has streameado de la música No, claro, sí, soy el que más streameó O sea, a mí me gustó mucho desde la pandemia Fue, viste, que creo que vos también y vos también Que fue en la pandemia cuando todos empezamos a decir Es por acá, viste, porque estaba piola Y nada, me empecé a divertir con eso Y pintó Y además también tiene el plus de que hoy en día Mientras más gente lo hace Más normal lo ve, viste Entonces capaz que antes, al principio Vos, no sé, hacías stream Y capaz que era, no sé O sea, estabas en la movida del rap Rapeando en la plaza Y capaz que hacías stream Y era como que, no, vos haces stream Hoy en día Streameo yo, streamea al Duco Streamea tranquilamente En Noob 2, boludo Streamea, ¿entendés? Jugando jueguitos Tipo, allá artistas internacionales Ha streameado Drake No sé, todo, boludo Están todos ahí Bueno, Drake justamente, no sé Ahí a hablar, Pedro Pero tipo, estrellas mundiales Se ponen a jugar jueguitos Sí, de diferente ámbito O sea, Neymar Lo veo jugando al counter Neymar, por ejemplo ¿Entendés? Es como que ya se normalizó tanto Es como parte de la, de esta época Pero inclusive dentro de la gente del stream Hay muchos que conoces hace muchos años Tipo, Cosculo ¿Conocés hace una banda? Claro, Cosculo conozco a su montón, sí Pero esos dos que se conocieron Che, ahí va a estar de acuerdo Vamos a los huevos Tuvete huevos Tuvete huevos Dos a dos Porque la gente, te lo cuentan ahí Alfredo tiene el chiste Que dice todos los goles que hay durante el programa Y la gente en el chat empezaba a poner gol Alfredo, gol No, 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 no No, no, no No, no Sí, lo anunciaba que era un pan Pero no lo que era interrumpido No entendía por qué No, yo menos fútbol Capaz que estabas jugando Boca River No, por eso Pero no te querías interrumpir ¿Qué estaba preguntando? No sé ¿De dónde lo conoces? Bueno, a Cosculo yo lo conocí también por el freestyle Porque, no sé Él era amigo, creo De los organizadores del quinto Y una vuelta lo llevaron de jurado Entonces fue al principio ahí Cuando yo me estaba siendo conocido Que él estaba de jurado Y él me juradió en una batalla Y me hizo perder el hijo Y nada, ahí lo conocí Tipo, antes de eso no lo conocía Pero empezamos a ranchar Antes de conocerlo ¿Viste? Es como que yo no sabía quién era Pero ya empezamos a ranchar Y después, bueno Me di cuenta de que era streamer Todo Y una vez me invitó a la casa Y yo de guachín también soy así Medio pelotudo Como ahora Entonces fui y dije De una Empecé a flashear Como flashe hoy en día Pero a los 16 Yo quiero tema batalla Se lo voy a dejar a Roberto Porque Roberto es el especialista en la batalla Y ya que lo nombró Bueno, y con vos lo hicimos amigo ¿Cuándo? O sea, yo que los conocía Y me cagaba la risa Por lo que subían en Instagram Nos conocimos en la costa Viniste a un show de la costa ¿Pero ya te había visto primero una FMS o algo así a vos? No La primera vez que te vi fue una Red Bull o no O sea, ya nos conocíamos por Instagram Pero la primera vez que te vi creo que fue en UTI Puede ser que te lo haya acompañado a Papo FMS Y te haya visto Ahí Puede ser Pero ahí no hablamos mucho Hablamos después No, pero ya nos conocíamos Sí Y después vino a un show de Rodríguez de la costa Sí, cinco años Alto show ¿El del boxeo? No, no, ese no, ese no Porque yo soy alguien de Mike A mí me gusta el humor Es espectacular A mí me gusta mucho el humor Como muy improvisado Muy freestyle, ¿viste? También Claro O sea, no Como que el stand-up Nunca le agarré como la mano ¿Viste? A ver un show Nunca me puse a ver un show de stand-up Y como a ellos lo veían en Instagram Y me hacían caer risa Dije, capaz un show de ellos puede estar piola Y fui y me caí la risa Aparte vino el show más vago del mundo Que es el show que se escribe sobre el escenario Claro Claro, claro Se notaba eso Que era re frío Entonces Sí Y bueno Y vino al camarín Yo lo faní Bueno, me pasó con Papu también Que lo faní un poco Y empezamos a hablar Y bueno, nos tiraste la mejor ¿Qué extrañás de las batallas? ¿Cuánta posibilidad hay de verte nuevamente batallando? ¿Tenés ganas? Sí, o sea No como hace No sé El año pasado Que creo que estaba con muchas ganas No tengo tantas ganas ahora Porque no estoy tan para esa ¿Viste? Como que no tengo mucho el tiempo Pero siempre están Las ganas de rapear ¿Viste? O sea, de competir en algo así Está bueno Hoy en día Capaz que es más difícil Pero por ejemplo Antes de ayer Por ahí Se hizo una competencia en la plaza La vista Eso te iba a preguntar Sí, sí Si no te dieron ganas No te dieron ganas Fue el Dani El Tiago Yo apenas vi eso Estaba viendo ahí Los videos que me aparecían en TikTok Encima me enteré por eso Ni me habían avisado Que fue Y lo vi Y como que me agarró una re felicidad Como decir Guacho, alta nostalgia ¿Viste? Porque era en una plaza No era un evento Claro O sea, el evento con micrófono Está bueno siempre Pero siempre está eso De decir Bueno, el evento ya es como Alto level En cambio en la plaza Es como el primero de los primeros Es como la esencia De todo lo que nos hizo empezar ¿Entendés? Entonces Lo vi a los pibes ahí Y me la resubió ¿Entendés? Obviamente también Se regalaron un poco En cuanto a la gente Porque Imaginate que en esos eventos Van 3.000 personas Y son un evento En la plaza normal O sea, imaginate a Tiago Y a Dani caminando por ahí Y se harán Se con 3.000 fotos Claro Sí O sea Che, y tenías en esas peleas Algún River Boca Ponerle Alguien que Con el ¿Quién era tu clásico? Buena pregunta O sea, no tenía un clásico Porque el clásico se da Cuando Es varias veces quizás ¿Viste? Pero como el clásico Para la gente Es Lidkila vs. Duki Ah, mirá ¿Hay alguno? ¿Algún video? Sí Lo repetimos dos veces creo La segunda no fue icónica Porque además fue un triangular Pero la primera fue como un anti Y después ¿La primera fue la de la brisa? Esa La primera Esa fue como un anti Y después para el freestyle Por el hecho de que De que fue Éramos dos de esa generación Rapeando Como se rapeaba en esa generación ¿Entendés? Y fue como algo muy muy picante En el momento Que yo no era nada conocido El duco ya era un poquito más conocido Pero Pero nada Como que nos rompimos la madre ¿A quién te daba Enfrentar en ese momento? ¿Quién estaba como Arriba? Todo bien Este me da cagazo No, y los que me dan cagazo Ahí eran Detoque Papo Sony Ah, por Sony Bueno, Tata Tata no Había dejado de competir Así que era Era un poco probable Ahí estaba Ahí está Ahí está Estaba re guachino Tenía plata para cortarme Pero Mira que morir Pero la verdad Es papá que le faltan a gallas Él se va deprisa Y viene ahí que buscó en esa rima Justo Me da bien Me da demasiado miedo A la piel se le eriza Cuando él pasa la raya Ya ve que no puedo hacerlo En tu hipo No veo nada bueno Solo veo fallas No podés Ni siquiera vení para acá Improvisar Dice brisa Pero vos estás limpiándolo Para brisa Mientras que la brisa Para cuando me escucha rapear Hermosa parte Era muy chico Es increíble Es increíble ¿Vos qué tenías 6? Vos qué tenías 16 No, capaz que No me acuerdo Qué mes era Pero 16, 17 Repito ¿Y Duco? Y el Duco Hoy tiene 25 Así que no me hagas la cuenta Pero en relación A tu edad Sí, era más grande Boludo O sea 3 años más Qué hermoso Cómo se nota Y eso se entiende Ok, ok A ver Vamos a dejar esto Está buena Las caritas El cabello Que de hecho Sea le reaccionamos Está en el canal Pero siempre volverlos a ver Es como Sí, es cierto Eran muy chiquitos Eran muy chiquitos Está buena Duco, no digas brisa Duco Siempre está ese chiste ahí Y sí Esa es una icónica ahí Que siempre Siempre todo el mundo La conoce Y todo Épica 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 Pues nada Litquirita comiendo papas Bien a gusto O sea Ahora sí Tirándolas Pero nada Vamos a ver si en algún momento De la entrevista No sé si le llevaron Que no hubo de chamburdillas O lo que sea A ver si la da una mordidita A ver si la vemos Exacto Pero nada Eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Qué les pareció a ustedes Síganos en nuestras redes Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós